También le recordamos que en esta temporada decembrina, Óptica Urbana le tiene 50% de descuento en la elaboración de sus lentes. No lo olvide, Óptica Urbana está aquí en Jojutla, en Avenida Nicolás Bravo 103. Ahí le atiende, pero esta semana, hasta este viernes, habrá módulos en la Unidad Morelos de Xochitlpec, en la Cancha Techada de Tlatenchi y en el Zócalo de Cuentepec, desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. 50%, no se lo olvide, si usted busca un regalo maravilloso, este es más que maravilloso, Excelso. Vaya a Óptica Urbana, lleve a su invitado, que le hagan la prueba, o compren unos lentes de sol, o de lo que usted considere para el motociclista, para quien necesite un par de antojos, ahí encuentra los mejores en Óptica Urbana. Llame al teléfono 734-121-8549.